Patricia Bullrich en Ya Somos Grandes, la puerta giratoria de la justicia, la seguridad del presidente en el exterior, la polémica por las pistolas Taser y el año electoral que se viene. En vivo la ministra de Seguridad habla de todo. Además, el Papa y Venezuela. ¿Qué hará Francisco? ¿Finalmente mediará entre los dos presidentes? ¿Cómo actuó el jefe de la iglesia en otros conflictos? Diego Leuco. Ya Somos Grandes. Jueves, 22 horas, por TN. Jueves, 22 horas, por TN.